La Fundación Casco Rosa brindó una charla en el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para concientizar sobre el cáncer de mamá y para informar sobre el trabajo que lleva adelante la Fundación. Hoy tenemos la presencia de la Fundación, el Casco Rosa. Han sido invitadas por el Consejo Deliberante a dar una charla, a visibilizar esta problemática que nos incumbe a todas las mujeres y que tenemos que saber siempre un poquito más. La verdad que yo les agradezco. La tarea que llevan a cabo es muy loable. Creo que muchas no conocíamos lo que son los cascos fríos, que es un tratamiento para aquellas mujeres que padecen esta enfermedad, no quedarse peladas, que ya lo van a contar, han traído para mostrarnos. Nosotras nos abocamos al acompañamiento de las mujeres con cáncer. Nosotros tenemos un banco de cascos fríos y los prestamos para que las chicas puedan usarlos durante el tratamiento para no quedar peladas. Y en nuestras redes sociales, arroba el casco rosa, ahí tienen todos los datos para poderse en contacto con nosotras y nosotras respondemos apenas, mandan sus mensajes.